bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo le vamos a enseñar cómo recolectar la velocidad de la luz como recolectar más rápido y darle candela y tener un montón de recursos y obtener materiales entonces ahorita tengo un 58% de recolección de recursos ya que no tengo los talentos que vamos a hacer como con los talentos y vamos a ponerlos como podemos poner los talentos vamos a darle aquí entonces vamos a abrir los las recolecciones si tú quieres tener obtener materiales que ocupas para algunas armaduras reclamó a enseñar que debes de poner tú para recolectar más rápido y de tener un montón de materiales no yo la neta pues a veces hago esto yo pero son los talentos para recolectar más rápido y de tener mejores materiales entonces vamos a seguirle vamos a seguirle vamos a seguirle la recolección por 50 la tele que ocupamos entonces también puede aumentar la capacidad de carga máxima de ejército entonces gente lo que ocupamos está no la recolección y así quiere poner los talentos poder aquí en producción o por poner en construcción como la venga usted más adecuadamente construcción le puede dar pero aquí nada más vamos a decir que recolección le vamos a ponerle aquí donde caiga entonces estos talentos nada más para recolectar entonces ya subimos un porcentaje de 172 por ciento ahí se miran dice la ciudad de construcción los investigación velocidad de forja y velocidad de colección de recursos acuérdense que tenemos 40 por ciento y subimos 172 por ciento entonces vamos a ir más rápido 172 por ciento es bastante entonces que podemos hacer nosotros para mejorar más la velocidad de recolección lo vamos a ir aquí a los pues puedes primeramente si tú no tienes ni un equipo adecuado para 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 recolectar puedes irte aquí en el taller y todo el equipo y después te puedes ir aquí selecciona el filtro y ya buscas tú puedes velocidad de de la presión de recursos entonces le das aquí aceptar entonces aquí te sale la máscara no ceros que muy buena hay para que le dejan los ceros y la lanza eléctrica 42 por ciento guardia radio y por las crevas rocosas luego pasar el vídeo y le seguimos bueno pues como le había dicho ya estamos aquí con el equipo vamos a ponerlos el equipo entonces vamos a ponerle pues aquí no aquí los de recursos 14 por ciento y luego vamos a poner los otros otros no entonces en siendo la máscara no ceros entonces tienes que ir secando no por unos 20 entonces guardia rayo que también te da los 6 por ciento entonces siguiendo le dando raza siguiendo le dándole duro entonces aquí que podemos ponerlo no tenemos para recolectar de colección por velocidad de viaje porque voy a más rápido de las tropías no cuando tiene este 1 de 3 entonces que podríamos ponerlo aquí nosotros podemos ponerlo un poco de velocidad se le damos otro podría poner de producción de recursos como que en ustedes están haciendo recursos del sesión pero realmente lo vamos a ocupar para los materiales y toma que equipos te piden estos materiales estamos a ver entonces te recomendaría poner velocidad y poner recolección de recursos así para que vaya más rápido las tropas entonces a darle candela gente si vamos a dejar vamos a ver cuánto subió cuánto tenemos 172 por ciento y subir y subió 201 por ciento entonces va subiendo bastante pues 201 por ciento y es bastante y te vamos a ver para si no de lo mejorando y todo ese show para hacer el vídeo y le seguimos bueno pues un ejemplo de los materiales que te pide por ejemplo la caja mística te pide pues que tengas que tengas que tengas minerales que ven siendo las vetas abundante ese tipo de de material que te puede dar ahí en las vetas ya recolectando pues también pues en los troncos que te dan los bosques entonces muchas cosillas pues muchas cosillas que por ejemplo este lodo volcánico pero consigue en las rocas tu momento recolectar porque bastantes materiales y pues así mejoras algunas algunos equipos entonces para pasar a más más cosillas porque usted sepa que te sirven como te digo esos materiales vas a tu cuando recolectes muchas veces necesitas para mejorar alguna armadura no le puedes decir todas las armaduras que están ahorita porque sería bastante largo el vídeo entonces con eso lo dejamos nada más entonces velocidad de recolección de recursos de 101 por ciento como podemos mejorar nosotros un poco más aquí te vas en la opción de de las potenciales de territorio y te viene hasta la parte de velocidad de recolección entonces tú tienes la opción de potencia de recolección 50 por ciento y hay otra que se te dice 100 por ciento o 70 y te te voy a ponerlo a 24 por 24 horas voy a hacer algunos materiales yo que ocupo para algunas algunos equipos algunas armaduras que tengo pues necesitan entonces vamos a ver cuánto subimos ahorita subimos 250 por ciento entonces viene siendo bastante ya tenemos 250 por ciento de 40 por ciento a 250 por ciento subimos casi pues siete veces no 210 por ciento subimos entonces así la dejaríamos si tú tienes todo el equipo pues es muy fácil irse al taller y buscarnos donde vamos a buscar con t1 t2 o t3 que es mejor recolectar que es más más rápido por ejemplo yo tengo aquí unas rocas si yo envío pues qué que 50 que 50 cada cabería en ejemplo 50 cada cabería vamos a ver entonces a ver cuánto me dura entonces voy a enviar aquí otras 50 clases de uno entonces vamos a ver las diferencias de t1 a a t3 cuánto se tarda más y todo ese show entonces ya tenemos los 150 por ciento aquí se tarda pues dos horas para poder recolectar a ver dos horas estamos ver bien un millón casi entonces en cuenta acá casi vas a utilizar 700 731 que vemos las tropas son son las de uno vas a recortar 50 casi te sientas cada una hora 15 y con el otro un millón y basura dos horas entonces las de tres recolectas más y duran más entonces cómo le podríamos hacer nosotros para bajar ese 1 15 vamos a hacer una pequeña prueba no se va a quitar las 50 acá y voy a enviar cuánto necesitaríamos 771 que vamos a enviar 40 acá por lo que dure los otros que dure como el otro pues aquí dure 700 con una hora 15 a ver si es lo mismo entonces sería más o menos pues 50 40 acá 40 acá la verdad gente les recomendaría recolectar con con t1 es más rápido y es más efectivo porque el momento de que a ti te te hieren las tropas entonces tú vas a curar rápido a las t1 pues por ejemplo aquí vamos a ver cómo quedó entonces ya enviamos dos horas igual casi un millón entonces no es grande la diferencia pues te recomendaría más a t1 las t1 son para recolectar más rápido pues cuando te tú empiezas a jugar te dan las t1 y así crece más rápido así recolecta más rápido entonces descartado las 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 t3 para recolectar trata de hacerte una 100k o o unas 50 acá pero lo más recomendable serían a 100k entonces aquí se puede conseguir pluma tronco corteza antiguo entonces con este pues la recolección pues obtener estos materiales y acá puedes obtener platino en bar bovina de cobre y lodo volcánico entonces en varias cositas pues por ejemplo aquí en la granja pues el himno pieles y vides entonces te va a pedir material de alguna armadura así que acá aquí está ya sabes entonces vamos a ver una de oro que te puedo dar se me trae un poco por servirles y todo como le digo pues hay varias cositas pues varias cositas que te puede dar esta madre y tienes que ver tú que lo mejor entonces las de estas no dan nada las rovinas no entonces ahí para que le de oro gente ya sabe cómo recolectar más rápido a tener los materiales dale al canal espero que te guste el video deja tu lado y suscríbete chau